José Luis Navarro Díaz, desde hace más de 30 años, se desempeña como profesor de Educación Física de la Escuela Primaria Armando Mestre de la Ciudad de Cienfuegos. Durante este periodo ha prestado servicios como entrenador de voleibol en el Centro de Alto Rendimiento Jorge Agustín Villasana de Cienfuegos. Sin dejar a un lado el trabajo en la Escuela Primaria, consciente de la importancia de la formación de los infantes desde edades tempranas. Para todos los deportes, de sus experiencias y motivaciones por su profesión, nos lo cuenta Navarro Díaz. Yo he pasado en sí por todas las categorías. Estuve años, en los 80 y pico, estuve 11 años en la época. En sí prácticamente yo he trabajado con todas las categorías aquí en Centro. Me gusta trabajar con los niños, me gusta enseñar que se ve ahí donde se ve el trabajo realizado prácticamente con los pequeños. Yanis Lech Duarte Rodríguez, responsable de la Cátedra de Educación Física de la Escuela Primaria Armando Mestre. Centro donde además de la experiencia del voleibol, se ejercitan otros ocho deportes. Nos cuenta de sus experiencias con el experimentado profesor. Yo empecé aquí como profesora de Educación Física en el 2020. Y por el momento me ha ido de lo más bien, me gusta lo que hago. Y ya, nunca había entrenado voleibol, pero me uní al profesor, me gustó el entrenamiento que él hacía. Y quise aprender un poquito más de ese deporte, porque mi deporte específico era el atletismo, que fue el que yo practiqué. Soy la activista del profesor. ¿Y por qué esa movilidad de tanto deporte aquí en la escuela? Estamos con un proyecto entre escuelas que se llama el proyecto Mi Escuela Campeona. Y ahí estamos con el objetivo de buscar talento en esos deportes. José Luis, formador de varias generaciones de estudiantes en la escuela primaria Armando Mestre, resulta un paradigma para la institución. Al extremo de que hijos de sus primeros alumnos ya practiquen el voleibol con él. Y no es porque se olvidaba. Así nos lo cuenta Joandria Arbolay. De tal manera, este profesor de educación física de la escuela primaria Armando Mestre de Cienfuegos está entre los muchos más del país que gracias a su labor, desde sus puestos de trabajo, captan y forman talentos deportivos en la isla, que han llegado a las cúspides en la arena internacional y son los que hacen grande al movimiento deportivo antiguano. Deportivo Primitivo González, Noti Sur.